Como les ha adelantado hace un momento, en compañía de Claudio Jacob, volante argentino, que hoy jugó su segundo partido con el cuadro merengue. Así que vamos a esperar el pase para generarle las consultas pertinentes. Gracias, Vane. Profe, ¿qué tal? Ahí está bien. Gracias. Profe, ¿cómo está Claudio? ¿Qué tal? Buenas noches. Si me permite dos consultas para usted, una para Claudio. ¿Me escucha? Bien. Primero, ¿cuánta tranquilidad genera ese triunfo? ¿Cuánto lo necesitaban en lo anímico por lo que había pasado en los tres últimos partidos? Y la segunda, a partir de la expulsión de Piero Guzmán, es lógico que necesitaba replantearlo de inmediato, necesitaba poner un defensa más y vi que llamó de inmediato a Fonchi y Barco para hacerlo. Debe haber sido difícil la elección de a quién sacar, porque estaban todos pasando o estaban todos teniendo un buen partido. ¿Cómo se llega a la determinación de que salga Alberto Quintero, sobre todo teniendo en cuenta que termina jugando con dos líneas de cuatro y con su cara arriba? Y Quintero suele hacer esa función, de ir por fuera. ¿Cómo se toma la decisión de que salga él y quede Piero Quispe jugando por fuera? Muchas gracias. Seguimos con lo de Claudio. Muchas preguntas, me olvidé de la primera. Creo que nosotros iniciamos el partido dominando, teniendo presencia en el campo. Creo que hasta la expulsión no habíamos tenido grandes problemas. Lógicamente que después jugar con uno menos hizo que el equipo se repliegue un poco. A veces pasa, a veces no. Lógicamente yo creí que por la posición que nos habían expulsado, el futbolista que salió, un defensa central, era necesario reemplazarlo, porque de repente en algunas posiciones podemos cambiar con lo que está ahí en campo. En este caso necesitamos asegurarnos la defensa, sobre todo porque veníamos con dos goles arriba. Alguien tenía que salir, me pareció que en ese momento era Alberto, que no sale porque estaba haciendo las cosas mal. Simplemente creí conveniente ese cambio. Entiendo la postura de él, que esté enojado por salir en ese momento, pero yo estoy para tomar decisiones y lo entiendo. Así como él también en algún momento seguramente se calmará y me entenderá a mí el cambio. Si lo saco a Quispe, puede tener también, se puede haber enojado. Si lo saco a Zúcar, si lo saco a Jacob, si lo saco a decir. No era un momento para salir, pero algo tenía que hacer. El equipo sí pierde presencia arriba a partir de ahí, pero bueno, son decisiones, a veces salen, a veces no. Yo creo que si bien ellos han tenido situaciones después de nuestro segundo gol, me pareció como que el partido estaba controlado. Para Claudio, si me permites, ¿cómo te sentiste ahora que has tenido la oportunidad de jugar el partido completo y cómo sientes que va tu integración al equipo? Después de haber tenido la oportunidad de entrenar un poco más de tiempo con ellos y ahora poder llevarlo a cabo dentro de 90 minutos. Gracias. Bueno, buena noche. Sí, me sentí bien. Creo que el grupo me recibió muy bien. Y después de haber tenido un debut que no esperaba, sentí mucho el apoyo de mis compañeros, del grupo técnico, de cada integrante del club. Así que bien cómodo. Obviamente que a medida que pasan los partidos me iré sintiendo mejor, pero bastante satisfecho en lo personal y sobre todo en lo grupal. Era una victoria que necesitábamos y creo que fue merecida hoy. Profesor, buenas noches. Andrea Closa, de RPP. ¿Qué le genera que Alexander Zucar haya podido regresar al gol de cara a lo que viene? Por supuesto, ¿cuánta tranquilidad le genera eso? Y si me permite una duda cortita, ¿cuál es el motivo de la ausencia en todo este tiempo de Jorge Murrugarra? Y luego le hago la consulta a Claudio. Bueno, yo creo que la diferencia de los partidos anteriores al de hoy fue que nosotros convertimos. Nosotros teníamos situaciones, no las podíamos meter. Hoy se dieron, se pudo convertir. Alex siempre trabaja y está para eso. Yo he hablado en algunos momentos en la semana, él tiene tranquilidad para enfrentar este tipo de situaciones. Es la cuestión de que se le pueda abrir el arco. Y a veces, como decimos nosotros en Argentina, la taba te cae para un lado o para el otro. Hoy el segundo gol es una muestra de confianza de él para ir a buscar esa situación. Por ahí no todos los delanteros van y presionan de la forma que él presionó. Así que yo estoy muy contento por la producción de él. Lo de Jorge, sí, en este momento yo estoy tomando algunas decisiones con respecto a la lista, que lo está dejando fuera, como cuando empezamos estuvo siempre dentro, pero como él ha quedado Barreto, ha quedado Rugel. La lista me permite traer nada más que 18 y siempre alguien va a quedar afuera. Jorge está entrenando bien, para mí eso es fundamental, que no se entregue y que siga estando ahí al pie del cañón. Yo mañana, si necesito ponerlo, no tengo ningún problema en ponerlo, no es que voy a dudar de sus condiciones. Pero tengo que elegir entre 23, 24 futbolistas, tengo que elegir a 18. Y bueno, hoy le está tocando quedar afuera. Pero yo valoro el entrenamiento que él tiene el día a día, la entrega, que es una de las cosas que él no tiene que aflojar. Y cuando le toque, demostrarme a mí que yo estoy equivocado. Es lo mínimo que podemos hacer en esta profesión, dedicarnos, trabajar duro, y cuando tengamos el momento, la oportunidad, aprovecharla. A mí me encantaría poder jugar con 25, y no tendría problema. Y sin embargo, no es así, y yo estoy para eso, para tomar decisiones. Y creo y espero que el futbolista lo entienda y se prepare para cuando le toque. Para Claudio, en tu debut, tuviste un error que costó el gol a Universitario. ¿Sientes que se te cuestionó, se te criticó injustamente? Y si es que hoy lo tomas como una revancha. No, creo que lo dije después del partido. Fue una situación que no me había pasado nunca en mi carrera. Y bueno, son cosas que pasan. Lo importante es, siempre digo lo mismo, ¿no? Qué es lo que hacemos frente a un error, y qué es lo que hacemos cuando convertimos tres goles y ganamos. Siempre lo importante es lo que viene, y es el día a día a lo que a mí me llega a seguir trabajando. Yo no recibí tantas quejas, más allá de algunos insultos que son normales, si uno lo entiende. Recibí infinitos mensajes de apoyo, así que estoy súper agradecido. Bueno, esto iremos día a día, que es lo que creo. Trabajo, trabajo y no más que eso. Después trataremos de equivocarnos lo menos posible, pero estoy convencido que con trabajo vamos a estar más cerca de acertar que de equivocarnos. Profesor, estamos en vivo en directo para ovación. ¿En qué se basó hoy día el triunfo del equipo? Fue primordial el gol de Zuccar el primero. Y la expulsión de Guzmán, va a conversar con él porque le varió a usted el planteamiento, la expulsión de Guzmán. ¿Cuál es el criterio que tiene, profesor? Bueno, sí, en el momento que estoy con el tema de Guzmán, fueron dos amarillas evitables y que nos pudieron haber complicado el partido, pero bueno, son situaciones de partido. Lo entiendo. Lo importante es que el grupo pudo salir adelante. nos fortalecimos e hicimos un buen partido como para terminar ganándolo, que era lo que necesitábamos. La primera pregunta no... La primera pregunta no me... No... Bueno, me parece que nosotros hasta la expulsión no habíamos hecho un partido correcto, donde dominábamos la situación, creo que no habíamos tenido grandes problemas. Es un buen equipo que enfrentamos con jugadores muy veloces, arriba, que te podían complicar. Teníamos que estar atentos, pero si nosotros podíamos desplegar algo de lo que estábamos haciendo en los partidos anteriores, en los cuales nos tocó perder, yo creía que el partido lo íbamos a sacar adelante. A nosotros se nos complica por la expulsión, nada más. Después, hasta ese momento, nosotros lo teníamos controlado al partido.